Semáforos que se encuentran en intersecciones como la Papi Olivier con Avenida Libertad y Las Rivas con Libertad, entre otras, se encuentran fuera de servicio, por lo que el director del Departamento de Tránsito del Ayuntamiento, Daniel Canela, asegura que solucionará el problema que ha causado largos tapones. Claro, mira, desde que inició el año hemos estado trabajando, recuperando unos semáforos que se han averiado en toda la ciudad. Ahora mismo solo tenemos una avería en el semáforo de la Papi Olivier con Libertad y el semáforo de la calle Gregorio Rivas con Avenida Libertad, que tiene unas dos luces quemadas. Ya el Departamento Técnico está trabajando para resolver eso en el día de hoy. Hemos trabajado arduamente manteniendo en funcionamiento todo el sistema de semáforos. Es una tarea un poco delicada, ya que usted sabe que tenemos técnicos que hacen las reparaciones y estos días de fiesta interrumpieron algunas de las labores. Pero estamos recuperando ya los semáforos que están averiados. Y en el tiene Robinson Polanco.